Ahí me quedo con estos cuadros. Les decía, es animal con pelo liso pegado al cuerpo, no debe pasar de una pulgada de largo. Entonces el animal que sobrepasa la longitud es descalificado, ¿sí? Fácil, jalamos hacia atrás y vemos, ¿no? El pelo, que no sobrepasa, cuidado, el hijo de salud del pelo. Estamos hablando ya de cuyes mejorados. ¿Por qué? Porque todos han tenido introducción de material genético, donde han ido mejorando ya su calidad de animal. Si el cuy le tapamos el ojo, el animal se tranquiliza, ¿sí? ¿Ya? Cuando se mueve solo le tapan el ojo, nada más. El cuy no retrocede. Ya el cuy solo avanza hacia adelante. Vamos. Puede o no presentar remolino en la frente. Todavía se tolera un remolino a nivel de la frente. Una rosetita. ¿Ya? Hasta acá uno con roseta. Dos, tres con roseta. Acá miren, todavía el tipo uno, todavía se le permite tener una roseta en la frente. Todos giremos así, en esta posición, para ir mirando. Vamos a ver longitud de cuerpo. Yo les decía, pues, también suéltalo, suéltalo. Ya, el cuy se tranquilizó, miren, solo tapándole los ojos. ¿Ya ven? Es secreto. Ya está. Ya, bien, listo. Vamos a muscular. A ver, cógelo. Sí. Vamos a mirar. Cuárenlo bonito. Está quieto. El cuy es un animal nervioso por naturaleza. Lo asusta a todos. Se estresa rápidamente justo por su temperamento nervioso. Lo que lo hace propenso a poder enfermarse. Y vamos a hacer una evaluación sanitaria. Mi profesión, ser médico veterinario, entonces yo tengo que garantizar que el animal haya llegado sano para todo. Entonces sabemos que hay algunas enfermedades que ya se manifiestan. ¿Sí? Entonces vamos a ir regresando. Sí, nada más. Animal enfermo, animal que no participa. ¿Ya? Pero yo sé que acá van a estar bien todos. Pero igual es lo que se hace. ¿Ya? No hay presencia de ectoparásitos tampoco. Sí, entonces son animales que están cuidados de manera correcta. Este es más fierno, por ejemplo, ¿no? Joven, un joven dice, pásalo para acá, suyo. La ubicación es para poder comparar. ¿Ya? Para poder comparar. ¿Ya? Todos mirando para ella, ¿ya? Sí. Ya, luego hacemos uno de patria. A ver, suéltalo. Se recorra, se recorra, se recorra. ¿De repente es una su categoría, doctora? ¿Como hay...? Sí, un primero y segundo puesto es lo que se va a asignar. El primer puesto, un saco de fina. El segundo puesto, su ratillo, por favor. Ah, no, aquí es el primer. Me quedo con estos cuatro animales. Les agradezco a los de acá, muy bonitos ejemplares. Les sacan los de acá, ¿sí? El aplauso, por favor, para todos los participantes. Por favor, separen, separen. Se queda así, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Y su nombre acá, joven. No hay grosetas. ¿Y su nombre, por favor, cuál es? Rosanel. Rosanel. Rosanel.